hola muchachos en este vídeo les quiero enseñar cómo descargar música desde nuestro celular a los que nos gusta escuchar música y descargar música de nuestro celular sin necesidad de una de un computador ni cable usb es sencillo nos metemos a google y buscamos esta página música y punto net una vez que hayamos ingresado a esta página es sencillo nos metemos y empezamos a buscar nuestras canciones aquí como pueden ver hay discos de los cuales yo he descargado un ejemplo no tiene la culpa de romeo una vez que haya escrito el nombre de tu canción le presionas en buscar ella y te van a salir varias varios discos no tiene la culpa como podemos ver en el primero antes de descargarlo pues te da la opción de poderlo escuchar porque hay discos que de pronto vienen mezclados entonces pues tú antes de descargarlo la escuchas te meten escuchar aquí te sale la opción de reproducir o aquí donde dice escuchar la mejor música le presiona ahí ahí como ves se está escuchando el disco si tú ves que te gusta tú lo puedes escuchar lo vas adelante ahí lo vas adelantando como ves lo vas adelantando y lo vas escuchando si tú ves que es el disco que tú quieres y te ha gustado es sencillo le hunde donde dices descargar el automáticamente te va a salir una pantalla no aquí no es bueno muchachos ahí me disculparán no es aquí donde dice descargar sino acá abajo donde dice descarga donde estoy señalando donde dice descarga no tiene la culpa ustedes le hunden ahí te va a salir esto ustedes esperan y aquí te dice descargar abajo dice haga clic derecho y presione guardar enlace en el celular ustedes que hacen lo dejan presionado y aquí le salen estas opciones donde dice descargar vínculo le hunden presionada donde dice descargar vínculo aquí dice aquí no sale la pantalla donde dice se descargó tanta entonces le hundimos en abrir descarga completa exclusivo de los controladores punto com y aquí no sale la página de 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 la